Más de 1.500 alumnos de sexto de primaria y 100 profesores han participado en la tercera edición de las Cololimpiadas Diocesanas, organizadas por la Fundación San Vicente Mártir de los Colegios Diocesanos. En las pruebas que han tenido lugar en la pista municipal de atletismo del tramo tercero del antiguo cauce del río Turia, han participado alumnos de 47 colegios diocesanos procedentes de localidades de la provincia de Valencia como Cuar de Poblet, Xiativa, Buñol y Ontiñén, entre otras. Tras la recepción de los participantes y sus profesores, los alumnos han realizado la primera prueba de cross, que consiste en una vuelta a la pista de atletismo y un circuito por el río de un kilómetro aproximadamente. Después se han disputado las pruebas de salto, velocidad, lanzamiento y relevos, en la que cada colegio ha presentado un solo equipo y tras la comida, han concluido las Cololimpiadas Diocesanas con la entrega de premios que han contado con la presencia de representantes del Levante Unión Deportiva. ¡Gracias!